Buen día, buen día. Se animan a cerrarme la ventana porque se levantó un viento hasta ahora acá en el centro de Montevideo, que está complicado para trabajar. Espero que se escuche bien todo. ¿Cómo eran los desfiles de carnaval en Canelones? Y bueno, obviamente a menor escala que el desfile inaugural aquí en Montevideo, pero sí participaba, sí me llevaban mis papás, después ya más de grande iba con mis amigas, más adolescentes, disfrutable. Obviamente ese temor de niño a los cabezudos, ¿no? Que también se le tiraban papelitos, espumas, después ya empezó la moda del agua, pero bueno, pobres también. Para los que están desfilando, qué complicado cuando los niños empiezan a tirar con el pomo, las espumas, todo. Bueno, ese es mi recuerdo de los desfiles de carnaval en Canelones. Y alguno por acá también vine, pero la verdad que de chica no recuerdo concretamente haber venido alguno, seguramente me trajeron mis padres y mi memoria a esta altura del partido ya está fallando. Pero hablando del desfile inaugural del carnaval, yo tengo ganas de sacar buen día, muchísimas fotos, porque la verdad está divino. Cada día o por lo menos cada año lo que es el entorno aquí de Plaza Cagancha, que es donde termina además este desfile que parte desde Plaza Independencia, queda cada vez más lindo, está cada vez más, ¿cómo les diré? A ver, más organizado. Allí están viendo el escenario, también las butacas, bueno, los palcos, divino. La verdad que está quedando hermoso este entorno. Y además, yo se los mostraba hace un ratito en subrayado, están los puestos de hidratación. Bien, hidratate, cuídate y disfruta ese lema entonces también que está llevando adelante Oso y la Intendencia de Montevideo y la Junta Nacional de Drogas. Ya Fabricio les va a mostrar allí esas tres canillas con piletas para que quienes participen del desfile inaugural tengan también la posibilidad de hidratarse con las altas temperaturas, obviamente, que se van a registrar en las próximas horas. No ahora, y ya voy a contarles del tiempo, pero contarles, por ejemplo, el desfile va a partir, como les decía, desde Plaza Independencia a las 20 horas. Se va a trasladar hasta aquí, hasta Plaza Cagancha, por la principal avenida, por 18 de julio. Ustedes saben que se van a reunir a miles de personas en la principal avenida con tremendo despliegue de música, canto, baile, color y obviamente la alegría que despierta este carnaval. Son más de 50 las agrupaciones que van a participar. Con pentirán 20 murgas, 5 comparsas de negros y lubolos, 5 parodistas, 4 revistas y 5 humoristas. Además, habrá conjuntos fuera de concurso, cabezudos y carros alegóricos. Algunos de ellos, que lo estuvieron viendo aquí como primicia en arriba, gente, ese homenaje a Pendota Meneses que estuvimos mostrándole ayer también allí desde la rural del Prado. Va a abrir el grupo Alumnos de Murga, Ronda Momo con Amplificación, después va a estar, por ejemplo, Bafo da Onza, Los Patanes, Murga Comodines. Bueno, y va a estar cerrando ya sobre la medianoche. Ustedes lo van a poder ver aquí en la pantalla de Canal 10. Los últimos van a ser Tronar de Tambores, Valores, Integración y obviamente los tradicionales pasacalles. Entonces, la venta de localidades es a través de Habitat, van desde los 190 pesos las populares, 340 pesos las numeradas, 390 pesos las preferenciales. Y si quieren, les detallo, por ejemplo, algunos de los jurados, va a estar presidido el jurado del desfile por Nicolás Castro. Y después va a haber, obviamente, evaluación en cada uno de los rubros. Entonces, las revistas y Sociedad de Negros y Luguelos van a tener a Pablo Cuña y otro equipo más. Los parodistas van a tener a Fabián Cardoso, a Eduardo Tanito Di Lorenzo, Víctor Cocina, Fernando Lafuente y Milita Alfaro. Y a nivel de Murgas va a estar encabezado por Martín Duarte, Juan Ángel Peladito Díaz, María Eugenia Sacias, Leticia Ramos y Luis Vázquez. Así que, bueno, esto es parte del panorama. A nivel de tránsito, ustedes verán que ya está cortado la circulación por 18 de julio a la altura de Plaza Cagancha, desde donde empieza la circunvalación, que además va a estar prohibido estacionar en determinadas horas hasta Cuareim. Allí está cortado este tramo de 18 de julio, a tenerlo en cuenta también. Hay desvíos, obviamente, para los autos particulares, para los vehículos particulares y también para las diferentes líneas de ómnibus. Las paradas de aquí están suprimidas y el desvío correspondiente para cada una de las líneas. Algunos están tomando la calle Colonia y allí verán a parte de los inspectores de las diferentes líneas de ómnibus que están indicándoles a quienes circulan por aquí cuál es el desvío correspondiente. Dicho esto, dicho todo esto, y les reiteramos, el desfile lo van a poder ver a través de la pantalla de Canal 10, pegadito a subrayado. Allí va a estar nuestra compañera Noelia Echeverry siendo parte de esta transmisión. Vamos a hablar del tiempo ahora. Adiós, señora, ¿cómo anda? Allí está saludando a las personas que pasan por acá. Les digo, está preciosa la mañana, ¿eh? Divina. Cielo prácticamente despejado, alguna que otra nube. Pero, pero lo que les decía, no sé qué pasó, que hay un viento impresionante por momentos. Hay alguna otra que racha de viento. Si son friolentos y tienen que estar en la sombra como yo un ratito o una campera liviana. Si no, ya salgan veraniegos porque las temperaturas van a estar acorde a este desfile inaugural del carnaval que afortunadamente no va a tener precipitaciones. Así que a disfrutar de este jueves, se nos termina la semana y vamos a transmitirle toda la buena energía desde aquí, desde el móvil de arriba, gente. Y obviamente ustedes harán lo mismo allí desde piso. ¡Gracias!